Qué horror, no, 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 gracias a Dios, no, 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 no creo ya en estas personas, no, ya, ya estoy, ya soy de la tercera edad, ya no creo, tengo que, este, pues unirme con las personas de mi edad y cuidarnos unos a los otros, pero estar pensando que me van a cuidar, que me van a dar, no es cierto, me han quitado todo el tiempo, todo el tiempo, ya voy para 70 años, ya no puedo estar creyendo en estas personas, las he visto, he estado cerca de personas que ahora están en la política, o sea, como vecinos, como amistades, bueno, no, no tanto como amistad, no, pero sí las conocía, las conocía y ahora lo que veo es horrible, es horrible, de verdad, de verdad es, pues es la raza humana, ni hablar, ni hablar, tienen dinero y quieren poder y luego ya no sé qué quieren, después de tener tantas cosas materiales, se enferman, es espantoso, eh, porque he estado cerca de gente, entonces ahora las desconozco, ni quiero que sepan que algún día hablé con ellas, eh, ni quiero, es muy feo ver a las personas cambiar, pero bueno, no, yo cuido gentes y gentes me cuidan a mí, las ayudo y ellas me ayudan a mí, y así se vive mejor.